Cambio y fuera. Cambio y fuera. En realidad que está aflorando en estos días y es con los desaparecidos. Andy Turbide sigue desaparecido. Hay un grupo de WhatsApp donde se está coordinando muchísima gente respecto a la búsqueda de Andy. Pero hay muchos más desaparecidos. Y de hecho hay gente que tiene años desaparecidos. Y todavía no hay rastros. Pero en el titular de hoy también, uno de los titulares, dice que la Policía Nacional da con el paradero de cinco personas reportadas como desaparecidas. Sí. Porque, ojo con algo, la noticia y la información de Andy, obviamente es porque está en los medios de comunicación, es actor, es comunicador tengo entendido también. Y por ese motivo quizás se ha multiplicado más su noticia más que los demás desaparecidos. Pero hay muchos, muchos, señores, personas adultas, envejecientes y normalmente, lamentablemente, tienden a sufrir quizás de Alzheimer. De hecho hay un niño que sufre de autismo que hace años desapareció que todavía a la fecha de hoy no se tiene ningún tipo de noticia. Lamentablemente cada uno siempre tiene como un padecimiento de algún tipo de trastorno o enfermedad mental. A mí el titular que me choca es de la vocera de la Policía Nacional, Ana Cruzeta, quien informó que la policía se mantiene en alerta al momento de conocer una desaparición. Pero lo correcto no es que lo suban a las redes sociales, sino que vayan a la policía. Entonces, la queja de la mamá de Andy es que fueron y no le cogieron la denuncia. Es que ellos fueron a poner la denuncia, incluso con un historial médico, de que él estaba sufriendo de depresión y que le dijeron como que no era el tiempo para tomar la denuncia. Que tenían que esperar que pasen las 24 horas. Digo, un momentico. Oficialmente es universal, es la normativa. Pero está bien. Lo que pasa es que cuando una persona... Exacto. Ok, se perdió Enrique. Vamos a esperar 24 horas a ver qué pasa. Perfecto. Pero si yo llego diciéndote que tiene un historial médico, si te pones a esperar tiempo, no lo puedes manejar así. Por Dios. Como que tiene que haber como ese tipo de casos. Hay un poquito más especiales. Excepciones a la regla. Ya, ya. ¿Tú entiendes? Entonces, mira como ya cuánto lleva ya casi una semana, men. Sí, ya pasa de los cuatro días. Además que también me entiendo que, ejemplo, cada quien conoce a las personas que forman parte de su círculo. En el caso de nosotros, que estamos en constante comunicación. A la hora que uno de nosotros no aparezca, uno haya pasado las 24 horas, uno se preocupa. Sí, claro. Porque tú sabes cómo es el comportamiento de cada uno de nosotros y que no es acto. Y que no es normal que se desaparezca, que no responda por ninguna vía. Entonces, como que dependiendo quién sea, también te llama la preocupación y hace que tú te alarmes. Entonces, un poco más aún no hayan pasado las 24 horas. A él le habría pasado antes este tipo de casos y había aparecido quizás. No hay información sobre eso. Sus familiares no han dicho sí. Para eso son las 24 horas. Pasó el levantamiento del expediente. Porque hay veces, y ustedes conocen mucha historia, que hay gente que se desaparece y después, no, que se quedó a dormir en la cabaña. Ah, bueno. Eso pasó con uno de los integrantes de Los Blanquitos. Que quedó, se fueron como de party y después no aparecía, el otro día no aparecía, no aparecía. Y fue que se tomó como un antialérgico o algo así. Y se echó a dormir. Y se echó a dormir y duró todo el día durmiendo. Sí, pero hay un punto, señores, que con el tema de las enfermedades mentales y con el tema de la depresión en específico, hay que ponerle mucha atención. Porque ese muchacho no solamente viene por un proceso depresivo, sino que entró en una crisis. Y en ese momento es que arranca por ahí y que todavía no lo han encontrado. Entonces, la depresión es para tomarlo muy en serio. O sea, son muchas las personas que han perdido la vida o que entran en una depresión. Y es una enfermedad silente. O sea, tú te vas entrando en el hoyo, en el hoyo, en el hoyo. Y cuando te viene a dar cuenta, ya tú no te quieres parar de tu cama. Señores, pero yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y en qué país es que estamos? ¿Cómo en qué país es que estamos? República Dominicana. Pues yo no puedo entender esto. Hoy yo tenía una reunión a las 11 de la mañana. Salgo de la reunión, voy camino a mi casa y me paro en un lugar, al cajero, a sacar dinero en efectivo. Me paro. Llego a mi casa, almuerzo. De mi casa, antes de venir para acá, me paro en la oficina. Oye esto, no duré ni cinco minutos en ese lugar. Porque fue el cajero que me paré. Y cuando vengo, llego a la oficina, me dice mi mamá, ¿y qué tú buscabas en tal sitio? Ay, mi madre. Y digo yo, ¿cómo así, bro? Oh, ¿y tu mamá te tiene el find my eye? Pero espérate. Y le digo yo, suelta que yo ando haciendo una rara. Y le digo yo, doña, ¿y quién le dijo a usted que yo estaba por ahí? Evidentemente, evidentemente, puede una gente reconocerme, saludos, qué sé yo. ¿Qué pasó, negro? ¿Por qué tú te escondías así? No, yo no estoy escondiendo. No, pues te siento como risueño. Estarte quieto, no estoy relajando. No, pues no te quiero que esté relajando. Pero señores, sus cosas personales, dale. Mira lo que me pasó a mí hoy en un lugar que yo me desmonto en mi carro, voy a un cajero y vuelvo y me monto en mi carro. No duro cinco minutos y ya me vieron y mi mamá lo sabe. ¿Tú entiendes? Cuando viene a ver un conocido, ah, yo vi a tu hijo, qué sé yo, no sé. Pero pudo ser peor, porque imagínate que fuera que tú te paren una caballa, dure cinco minutos, salga y te llame tu mujer. Es complejo el asunto. A mí me preocuparía más de cinco minutos, nada más que me llame mi mujer. Y que salgan diciendo es un gallo. Claro, claro. Sí, yo mira, pero yo entiendo por dónde va el comentario. Son cuatro días, tú has salido en todos los medios, en todos los periódicos, el tipo anda caminando por la calle y nadie lo ha visto. Exacto. Eso es lo que yo me encuentro extraño. De hecho, comentaba con Miguel, fuera del aire, que supuestamente hay personas que han llamado a los números que se han facilitado para si alguien lo ve, pueda hacerlo saber. Pero las personas dicen, ah, yo lo vi caminando por tal lugar. Ah, yo lo vi caminando por tal lugar. Yo digo, Miguel, pero si una persona de verdad lo ve, ¿por qué no se acerca a un militar que esté cerca, que lo retenga, que lo agarre? Para mí, eso de la gente llamando es para molestar. Los militares y la policía no tienen protocolos de acción. No están atentos al que está haciéndolo mal. No están atentos a proteger a nadie. Hay que hablar las cosas como son. Hay que hablar las cosas como son. No, pero perdón, yo lo veo, lo amé, están parados en el mismo medio de la calle y si no están en operativo, en checha no sienten nada. Sí, pero es lo que te digo. O sea, yo entiendo que en este caso, que es particular. Yo iba en una vía y viene un carro en vía contraria y por poco choca al policía y ellos no hicieron nada. A veces vos decían, tú me la debes, ¿oíste? Sí, pero lo que yo entiendo es que en este caso, que es de conocimiento nacional, donde se sabe que es una persona que tiene un cuadro de depresión un poquito agudo. O sea, yo no creo que si un militar esté a una esquina donde una persona le diga, mire, este muchacho se parece mucho a alguien que está buscando, vamos a tomar las medidas correspondientes y que se va a hacer de la vista gorda, porque independientemente de que no cumplan sus funciones, los militares o que son seres humanos y saben que sus familiares lo están buscando de forma desesperada. Buenas. ¿Qué hay, muchachos? Dímelo, místido. A mí te espero, Raquel. ¿Ey, serio? ¿Cómo tú estás, mi hermano? Sí. Bien, recuerda, Luzarín, que yo estaba en la República Dominicana. Lo primero que va a pensar el policía es, bueno, ¿cuánto me voy a buscar aquí, este muchacho que acaba de aparecer? Oye, eso. Pero es que no podemos generalizar, señores. No todos lo están haciendo mal. No todos se le están buscando. La mayoría, pero no. Esa es tu opinión. Otra cosa es, se recuerda en el caso de Rafael y Rosario. Sí. Yo en Estados Unidos, en Nueva York, me parece que era. Cierto, sí. En Nueva York, sí. Y está pasando lo mismo con este muchacho. Yo quiero que Turbides aparezca. Yo sé que así, con la mano de Dios, va a ser. Él va a aparecer. Así será. Así será, así será. Y la conciencia, tú sabes, de que si la gente, como dice Sarinete, llamando para relajar, que le hagan exactamente lo mismo que con el 911. O sea, hubo que decirle, mira, si tú te pones a relajar, mal preso, mal preso, porque quizás otra persona que realmente lo necesite, pues necesita que vayan y le manden una ambulancia y tú lo que estés molestando la vida. Entonces, también que la gente haga conciencia de que no es un relajo y de que no deberían utilizarlo. Mira, lamentablemente, nosotros estamos atentos a demasiadas cosas que no vienen al caso. Exacto. en nuestro país. Hay demasiadas, hay demasiada falta de criterio en todas las ejecutorias públicas. Lamentablemente, seguimos enfocándonos nosotros en lo que se ve, blu, varilla y cemento. Aquí nosotros no nos estamos convirtiendo en un país integral, no nos estamos convirtiendo en un país donde la gente pueda vivir tranquila. Aquí no se vive tranquilo. Aquí todo es una maldita bulla, todo es un maldito lío, todo es una vaina. Sí, sí, pero es una vaina, men. No puede ser posible que aquí no se pueda caminar tranquilo por la calle, mi hermano. No puede ser posible que aquí ustedes no puedan manejar si caen en un jodido hoyo y que les rompa el eje del cigüeñal al carro, hermano. Eso es lo que hay que atender. Y eso es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir. Pero lo primero que tenemos es respetar la ley. Somos nosotros y no lo estamos haciendo, hermano. Porque aquí todo el mundo quiere que se repete la ley, pero cuando te toca a ti, no, a ti hay que darte un chance. Pero que eso yo lo he dicho en programas anteriores, que aquí a nosotros nos gustan las leyes a según, siempre y cuando no nos toque. Aquí las cosas solamente están mal cuando las hace otro, pero cuando nos toca a nosotros que sean permisivos. Entonces, de eso no se trata. De eso no se trata. Si tuviera José Laluz y dijera aquí, la seguridad perimetral. Eso no lo he dicho. El botón de pánico. No, hombre, no. Entonces, mira, la realidad es que Andy sigue desaparecido. Sí. Siguen desaparecidas muchas personas. Tengo entendido que el señor que duró de forma injusta 12 años en la victoria. Apareció. Apareció. Estaba en casa de un amigo. Sí, estaba en casa de un amigo, aparentemente. Por eso, ¿eh? Hay que esperar a veces. Hay que esperar un poquito más que por ese motivo la policía dice, ve, tú ve, mira, el señor apareció. Y lo otro, lo otro. Hay casos que ojalá que el caso de Andy sea igual y que aparezca. Está bien, está bien. Pero no es que, ah, mire, él apareció. Y que los otros van a aparecer porque sí. No, porque te voy a decir una cosa. Todavía hay muchísimos que tienen años perdidos que no han aparecido. Miren el caso de Anauri o Manauri. No recuerdo bien el nombre. Tiene años desaparecidos. ¿Hay programas de televisión de eso? De gente que sale a correr y en la mañana y se desaparece. Hay programas de televisión. Eso es universal. Para que se siguen las pistas. Algo tan extraño. ¿Qué hace la policía? ¿Pero que hay cámaras aquí? Aquí no hay cámaras. Llega un punto que ya las cámaras no los registran. Perdón, señores, pero hasta aviones con 300 gente se han desaparecido. No, se pierde un celular y aparece. El de Indonesia, ¿no? Malasia, el de Malasia Airlines. ¿Apareció al mes? No, no ha aparecido. Malasia Airlines todavía. ¿Apareció? Sí, apareció. Que me iluminen ahí. Pero lo que te digo es que muchos de estos casos yo creo que llegan y pasan con un fin. O sea, con el fin de que se ponga atención en las personas desaparecidas y que hay muchísimos más como él. Como en ese departamento, te entiendo, con ese departamento como quizá de búsqueda que se accione mejor y que también mejore quizá la dinámica de búsqueda. Claro, que tengan para que puedan tener mejores resultados. Entonces, eso, casos, hay muchísimos casos como el de Emily, como el de muchísimas niñas. Dicen, ay, que violaron a una niña. Sí, pero ¿cuántos niños violan? Y no hacen nada diario. Lo pongo simple. En los años 80, sí, fue el fallecido en los años 80, principio del año 80, el actor Rock Hudson, que fue famoso en los años 70, 60, un galán, un hermosísimo tipo, un hermoso, pato, la pinta. Y en esa época no se sabía que él era homosexual. Ok. Cuando él fallece de SIDA, el virus VIH, de SIDA, que en esa época todavía era como estigma, como que era, como que era como la maldición de la comunidad LGTB, en esa época no había siglas, sino homosexuales y levianas, fuera. Y él fallece, y luego fallece Freddie Mercury en el 91, de la misma enfermedad, es que son, es cuando las, los laboratorios, las clínicas, los hospitales, los investigadores, la ciencia médica, se le ponen atención a eso. Digo, hey, espérate, esto es como una epidemia, vamos poniendo la pila, que todo el mundo está como, y cuando... Y arranca el negocio. Y arrancó, bueno, ok, arrancó el negocio, un tipo de negocio, pero también la investigación ha mejorado y ha hecho que muchos enfermos que tienen el virus de forma positiva... Y ya nadie se muere de eso. Nadie, nadie, la gente puede perdurar con eso. Pasó también en los, en el boom de, del consumo de estupefacientes, que en la década del 60, va la guerra de Vietnam, los soldados de norteamericanos regresan, muchos vivos, pero enfermos, porque muchos consumían drogas para totarte la mente y seguían batallando, porque llegó un momento que en la selva de la, la selva de Vietnam habían tantas cosas que el, que el jovencito soldado joven a un norteamericano que lo mandaron allá, que se fue en una, hay una película llamada We Are Soldiers con Mel Gibson, que trata de la guerra porque los norteamericanos pensaban que era una guerra de campesinos. Sí. Ey, esto lo vamos a terminar en una semana. Lleva un par de muchachos de 17, 18 años. Tranquilo, la mano a la pañá. Y no se dieron cuenta que cuando pasaban esa selva y esos vietnamitas con sandalias y metralleta AK-47 caída, se estaban lambiendo muchos americanitos y dijeron, tú estás loco. ¿Qué está pasando? Y tú estás vietnamita. Y no, no le digas así, no le digas así, vamos manejando, vietnamitas, asiáticos, para que no nos manden fuego también. Sí, sí, sí. Entonces, a los soldados norteamericanos comenzaron a dar... No creo que los vietnamitas vean que ya se porque le digan chido. Bueno, está, bueno, vietnamita. Continúa negro. A los soldados norteamericanos, jovencitos, le fueron induciendo las drogas, consuman, consuman, para que vayan empericados a matar vietnamitas. Cuando termina la guerra de Vietnam y regresan, todos esos muchachos consumiendo, el consumo, el consumo, el consumo, fue creándose ese boom del consumo y del narcotráfico y la venta y todo eso. Oferta y demanda. Sí, y en la década de los 80, en la presidencia de Ronald Reagan, él se da cuenta que hay un problema muy grande en la sociedad norteamericana. Por ese motivo, Nueva York... Creado por ellos mismos. Creado por ellos mismos. Al final de los 70, 80, Nueva York era una posilga, literalmente. Nueva York era una posilga de nidos de enfermos y consumidores de drogas. Esa era Nueva York. Punto. Muchos adictos. Y ahí que Ronald Reagan dice, hey, aquello le dio feo, se nos fue de la mano y fuimos nosotros que lo provocamos para que estos muchachos fueran empericados en el día para allá. ¿A qué vas? ¿A qué voy? Que cuando pasan casos así como el de Andy que está pasando, lo que estaba comentando Ibelka, que hacen que las autoridades le pongan como atención a eso. Mira como dije el titular, que ya han aparecido cinco desaparecidos. ¿Entendés? Cuando pasan casos así que ponen a las autoridades de que, hey, aquí está pasando algo. El de Emily también, que pasa mucho en los campos de nuestro país que muchas menores entran en el mundo de la prostitución, de la... Que pasa mucho que esos terratenientes, finqueros, dueños de tierra, se llevan muchachitas, viajeras, bonitas, de 15, de 13 años, menores de edad. Y pasa en casos como el de Emily. Es que la sociedad le pone atención. Claro. Y los gobernantes le ponen atención. Es como que una, como que sacuda, dice, ven acá. Y ahí que todo el mundo sale, señores, aquí yo tengo un archivo entero de gente desaparecida. Sí, sí. ¿Entiendes? Es terrible esa manera. Claro, pero como dice el negro, pero es la parte positiva también que tienen las redes sociales. Como tú dices, hay que ir a la policía si pasa un caso así. Pero las redes sociales nos permiten tener una apertura para que casos... De forma más rápida. Pero claro, pero que además que le pongan mayor atención, sea una persona del medio, no es lo mismo. Claro, es un ser humano y su familia lo sufre y le duele. Mira, lo que me preocupa mucho de la juventud hoy en día es dentro de 10 años vamos a estar peor que como estamos ahora. Antes uno se desahogaba mentalmente porque uno tenía la calle, jugaba, aprendía un oficio, que uno era mecanógrafo, que estudiaba idiomas, que estudiaba macramé, que era pendolista. Ahora todos los muchachos, lo que son es tiktoker, instagram, youtuber. O quieren ser un vocero. O quieren ser artistas. Todo pasa como en la pantalla. Dentro de 10 años vamos a tener una generación de muchachos que no saben hacer nada. ¿Tú sabes que yo inscribí a Gael? Va a generar unas depresiones. Eso depende de nosotros. De lo que tengan en casa. Aquí todos tenemos hijos. Te puedo decir una cosa, ejemplo, mi hijo tiene tablet, pero ahora mismo él tiene una semana que no la usa. Está bien, pero... ¿Qué está haciendo mientras no la usa? Oh, leyendo con un libro Nacho y jugando normal, con carrito y cosas así. No todo es la pantalla. Escucha algo, la responsabilidad de lo que sucede en 10 años la tenemos nosotros. Nosotros. Claro. No son ellos. Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque quienes se están formando a los adultos del mañana somos nosotros. Enrique tiene 3, Sarine tiene 1, y Belka tiene 2, tú tienes 2 adolescentes y yo tengo 3. Un pre-adolescente, un bebé y uno que viene de camino que Dios me lo traiga con salud y con bien. Uno o una. Uno o una. Dios mediante. Gael, ¿tú sabes que yo lo inscribí? ¿En qué? En una clase de tejer. Está aprendiendo a tejer. Bien. Él se tejió su vaina, su macarilla, su cosita, ¿qué? ¿Tú entiendes? ¿Está aprendiendo a tejer el niño? No, no, no. ¿Está aprendiendo o no? Ya aprendió. A tejer. ¿Está tejiendo? ¿Tú me vas a desgrosar? Sí. ¿O qué? Jarendo López. 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 Tú puedes opinar. Jarendo López. Digo, Jarendo, ¿por qué motivo más o menos metiste a Gael en una clase de... Macaramillo. De tejido. Él fue con su abuela a buscar algo a ese lugar que se llama... Está en La Bolívar, ¿Es un negocio? Oye. Y él dijo, aquí enseñan a tejer. Yo quiero aprender a tejer. Ah, pero fue una iniciativa de él. Fue una iniciativa de él. Y ahí está el tipo, que hace su... hizo su macarilla, se está haciendo un tichero, una vaina, y él está aprendiendo a tejer. Gael toca trompeta. ¿Tú lo has visto? Gael toca trompeta. Inmediatamente, inmediatamente, hay pantalla, hay problema. Agarra con la flauta, te toca la flauta. Agarra y te pinta, te agarra y te programa. ¿Tú entiendes? Entonces, se le está dando herramientas al niño para que en algún momento... Si tengo una orquesta y está tocando su tope, va tejiendo en lo que comienza la fiesta. O sea, es dándole habilidades a qué hora que está la cuatro y llega la treada, me termine, te pongo ya. Para que distraiga a su mente, ¿qué? Inmediatamente, no, que yo qué, eso es para pájaros. es una verdad. Es que es una cuestión, por ejemplo, a mí me sorprende que Enrique te pregunte eso, tú le hiciste un curso de flores, de flores secos. Entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver. Tú hiciste... Señores, somos nosotros, exacto, somos nosotros quienes nos predisponemos y predisponemos a los demás. Pero, perdón, Enrique hizo un curso de decoración en flores secas. Claro, y eso no tiene nada de malo. Claro que no. Un momento de verano no sabe lo que uno va a vivir, señores. Mi pregunta, ¿tú has hecho algo para tu casa? No, porque las, María Luisa no padecen mucho. ¿Cuál fue la intención para inscribirse en ese curso? Señores, pero es que está el niño... O sea, ¿no aprendiste? No, se aprendí, se llama María Luisa, donde tú tienes los tallos de plástico. Ah, con razón. Esa cosa verde. No María Luisa, sí, esto se llama el hielo seco, como hielo seco. ¿Qué hace un basurero eso cuando uno lo agarra? Entonces, tú sabes hacer flores, sabes hacer... Enrique, ¿cómo que eso no aparece? Si a mí hoy me mandaron eso y eso tiene ahí adentro de eso. Qué bonito. Eso me lo mandaron, aquí eso tiene de eso ahí adentro. ¿Quién te mandó? Fuster, Noelia, una chica. Yo creía que era Wilkin porque se está poniendo chiquito. No, 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 no tiene que ver con Wilkin. Le está bajando cariño. No, no, no tiene que ver con Wilkin. Pero mira, tú sabes que eso es lo mismo. Es una chica que tiene un negocio de eso. pero es lo mismo. Tiene un Fuster grande. Eso es lo mismo que el niño que va donde el papá y le dice, de que papi yo quiero ser decorador y le dice, no, que sube de pájaro. Y se va, de que papi yo quiero ser bailarín, no, que sube de pájaro. Papi, yo quiero ser diseñador gráfico. No, que sube de pájaro. Papi, yo quiero aprender tal cosa. No, que sube de pájaro. No lo dejo hacer nada y ahí está el tipo, tremendo pájaro y no sabe hacer nada. Mi amor, eso no determina lo que tu hijo vaya a hacer. No, eso es cierto. Este es el palo de Guayaba, el elenco más lindo de la radio y es lunes iniciando nuestra semana de labores. Cambio y fuera. 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 Cambio y fuera.